El pelotero dominicano y tercera base de los guardianes de Cleveland, José Ramírez, o Mr. Lapara, como también se le conoce popularmente, está tras lo que es otra temporada más de superestrella, luego de ya tener cuatro años en los que ha logrado posiciones muy bajas, para lo que es el premio al jugador más valioso en la liga americana, y ahora está atravesando la número 5. Pues ahora, en esta campaña, tras ser uno de los candidatos al premio MVP de su liga, al ubicarse como segundo en impulsadas en la liga americana y tercero a nivel general, y también batear 280 con 28 honrones, no ha dejado de que nos olvidemos del gran jugador que es. Pero de lo que te queremos hablar es de lo que pasó este pasado sábado 17 de septiembre, día del natalicio de Ramírez, en el cual cumplió 30 años de edad, donde pudimos ver algunos de los regalos que recibió el gran pelotero dominicano. Pero los que más se destacaron, o se hicieron públicos, fue el regalo, que él mismo se hizo por tercer año, y él es su compañero de equipo, el joven lanzador Mackenzie Gordon. Y es que Mackenzie, quien se siente bastante agradecido con el dominicano por la manera en que aporta al conjunto, y principalmente cuando lo hace en los juegos que le toca lanzar, le regaló un lujoso reloj de la marca Roles. En cambio, el jugador no se regaló nada material, sino algo que ya se ha regalado en varios años consecutivos. Y es que Ramírez se alzó con su honrón número 28 de la temporada, tras el primer partido de una doble cartelera de los guardianes de Cleveland contra los mellizos de Minnesota, aportando una de las cinco carreras que lograron los guardianes para imponerse ante los mellizos, aportando también en el segundo juego con una buena participación, tras irse en siete visitas al plato de 4-1 con tres bases por bola. En un partido que se extendió hasta los 15 innings y los de Cleveland lograron imponerse nuevamente ante los mellizos. En cuanto al primer partido, José Ramírez festejó su cumpleaños número 30 de muy buena manera, con lo que fue ese cuadrangular por el jardín derecho a una instancia de 421 pies. Por eso, al parecer, ya es una costumbre lo de los honrones en su día de cumpleaños, ya que en las dos temporadas pasadas también lo había hecho de la misma manera, pudiendo esto convertirse en lo que sería una traición para el pelotero dominicano. ¿Qué te parece? ¿Nos gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Soy Marri Moreta y esto fue Infantisport. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!